Liceo Nacional, Colegio Femenino, Destratos 1, 2 y 3 y Carácter Oficial. Las niñas en sus hogares no tienen el hábito de la lectura. Este proyecto se inicia buscando un camino para crear condiciones adecuadas, propicias para acercar a las niñas al maravilloso mundo de la lectura y de la literatura. Decidimos ingresar en el mundo de la lectura de los libros clásicos. Es así como escogemos al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hacemos un análisis de diferentes estilos de publicaciones, desde las imágenes, los textos, la letra, la portada, la contraportada, las diagramaciones, para que las niñas descubran diferentes caminos para acercarse a estos clásicos. Y gracias a esta obra clásica empezamos a diseñar una guía de navegación para que las niñas puedan entrar en ese mundo de la lectura de esta obra. Les traigo el regalo del prólogo de la obra original de El Quijote de la Mancha. El prólogo es, digamos, la apertura a este gran libro. Y vamos a encontrar la razón por la cual se le dice que este es el primer libro interactivo en la historia de la literatura. La primera frase con que nos abra, nos regala este libro, Cervantes, es Desocupado lector. Bueno, pues yo pienso que cuando él dice desocupado lector, hace referencia a las personas que les da, digámoslo así, pereza de coger un libro, mirar el tamaño. Por ejemplo, Don Quijote, este volumen es demasiado grande, entonces no sé en qué momento lo vamos a terminar. Bueno, y en esta parte vamos a tener un momento muy significativo, importante, y es la parte de la indagación y la investigación de nuestro interior. Y es descubrir si realmente en nosotros tal vez hay un Quijote, o tal vez un Sancho Panza, o tal vez una Dulcinea, o un Cervantes, o un amigo fiel. ¿Quién está en nosotros y quién habita en nosotros? Y entonces empezamos a trabajar la revisión de estos grandes personajes y cada una a encontrarse con esos personajes. Y se descubre también cómo el escribir, el reescribir, el elaborar y reelaborar el escrito nos va a dar como resultado un texto auténtico, un texto limpio, un texto que puede ser mostrado a una comunidad y también ofrendado en una contextualización oral. Por mi parte, estoy aquí porque he luchado contra mis gigantes, contra mi temor, miedo y debilidades. También porque pienso y actúo con inteligencia, por esto y mucho más me caracterizo con Don Quijote. Empiezan a descubrir por qué su compañera es de tal manera, por qué es silenciosa, por qué es triste, por qué es alegre, por qué es espontánea, por qué es romántica, por qué a veces es conflictiva, y de alguna manera esa escritura empieza a ser una catarsis. Después de este proceso, entonces están preparadas para escoger y seleccionar una buena obra. Que tenga una temática que me enriquezca como persona y como lectora. Y es donde surgen algunos proyectos muy significativos que hemos tenido, donde hemos acercado a las otras niñas, a las pequeñas, hemos acercado jóvenes y disfrutar un espacio de lectura, de lectura viva voz, de lectura compartida, donde les decimos por qué es importante la lectura en el mundo de hoy. El trato de quitarles como esa idea de no, la lectura es aburridora, sino por el contrario, también por actividades lúdicas y dinámicas, la lectura es divertida y siempre nos va a dejar un mensaje para cada quien. Decidí acercarme al texto del escritor argentino Jorge Luis Borges, Borges y yo. Borges y yo, al otro, a Borges, es a quien se le ocurren las cosas. E iniciamos allí un proceso de mirar ese yo personal y el yo público. Hacemos ese paralelo y posteriormente se inicia un proceso de escritura dialógica. Consiste en encontrarnos y reencontrarnos. Es donde yo puedo decir que he mirado y he sentido que las niñas han abierto su corazón, han escrito de verdad sus dolores, sus sentires, y la escritura en ese sentido nos libera y esa liberación nos hace mejores seres humanos. Así es Dulce, es amorosa y soñadora niña, la que vuela por todos los más de mil colores a través de su espléndida imaginación. Es una manera de expresar muchas de las vivencias y de las huellas afectivas, familiares, emocionales que las niñas han tenido a lo largo de toda la vida. El hecho de explorarlas les permite adquirir las herramientas psicológicas, emocionales, afectivas para poderlas afrontar. Yo me siento orgullosa de haber podido realizar un sueño. Hemos logrado niñas lectoras y productoras de texto comprometidas con las letras y enamoradas de las letras. Y de encontrar que a través de las letras también puedo ser cómplice y amiga de mis estudiantes.